Música Viene a ver la flauta mágica, impresionante, la verdad que es muy lindo Muy buena la actuación, muy buenas las voces, la orquesta impecable Un espectáculo histórico Música Tenemos el orgullo de que sea acá en el Teatro del Bicentenario en San Juan Excelente, maravilloso, una cuestión visual, cultural, sonórica, musical Lo hemos disfrutado muchísimo Música Ha sido realmente emocionante, un orgullo de poder compartir con un elenco de artistas Y sobre todo personas maravillosas Música Un orgullo enorme, es una producción entera del teatro Y para mí formar parte de esto es maravilloso, inexplicable Música Música Una producción muy 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 buena La escenografía, los actores, todo muy muy bueno Una producción de nivel internacional Música Música